La carta a los romanos habla de los que predestinó, él los llamó, a los que llamó los justificó y a los que justificó los glorificó. Nosotros tenemos la seguridad de ser llamados, somos bautizados. Por lo tanto, el sello de Dios está escrito en lo más hondo de nuestro ADN, es imborrable y para siempre. Y somos llamados a ser hijos, dignificados, justificados para ser hijos. Entonces no podemos mirar para otro lado. Un hijo ama su casa, su familia, un hijo bien nacido, que es capaz de gratitud.